Hoy vamos a cocinar una receta típica de cerdeña, el trinchad, que es col con patata con panceta. Primero vamos a pelar las patatas. Yo utilizo unas patatas que son perfectas para cocer, como la Mona Lisa o la Kenebeck. Y nos recomiendo la patata agria, que es muy adecuada para hacer patatas fritas, pero no para hacer purés o para cocer. Ahora vamos con la col. Yo he utilizado col blanca, pero podéis utilizar col rizada o un repollo común. Y vamos a quitarle el troncho grueso. Y de las hojas más gordas también vamos a quitar las partes más duras. A la hora de trinchar o de chafar nuestra preparación, nos irá mejor que no estén estas partes. Y las podemos utilizar para un caldo o lo que queráis. Cortamos la col. Tampoco no hace falta hacerlo de una forma específica. Simplemente cortamos la otra. Y hacemos lo mismo con la patata, a trocitos. En una olla con agua hirviendo, echamos las patatas primero y por encima toda nuestra col. Y le añadimos sal. Y lo hacemos durante 20 minutos. Yo voy a utilizar tocino, pero también podéis utilizar panceta o bacon. Y lo vamos a cortar a cuadraditos pequeños. Ahora, aunque sea totalmente opcional, yo recomiendo poner ajito picado. Lo podéis decorar así a lonchitas o podéis picarlo muy picadito y añadirle directamente al trinchado. En una sartén con aceite de oliva, bien caliente, vamos a freír nuestra panceta. Y cuando esté medio tostada, añadimos los ajitos picaditos. Y dejamos que se haga antes de que los ajos se queden quemados. Esto ya está hecho. Ya han pasado los 20 minutos. Así que vamos a usar un colador y echamos la cor con la patata y escurrimos bien. Y reservamos este caldo por si acaso nos queda un poquito seco. Ahora lo ponemos en un sitio donde lo vamos aplastando con un mortero, prensa patatas o un tenedor, pero nunca un pasapulés. Una vez hecho, le incorporamos la panceta con el ajo y seguimos removiendo. Rectificamos de sal y ya estará listo. Le podéis también añadir un poquito de pimienta. Incluso mi madre lo típico que hacía era poner unos quesitos. Pero yo lo voy a hacer de la forma más tradicional que se hace en la serdeña. En la sartén donde hemos quitado la panceta, que le hemos quitado un poquito de aceite, ponemos tres cucharadas de nuestra mezcla, que más o menos es la mitad. Y hacemos como una tortilla de patatas. Y cuando esté tostadita de un lado, le damos la vuelta con una tortilla de patatas y lo volvemos a poner. Y dejamos que se toste por lo del otro lado. Y eso está muy rico. Y ya podemos emplatarlo. Lo ponemos en un plato como ración individual. Y también podemos preparar un poquito de bacon o panceta. Y la tostamos bien, como si fuera bacon frito. Para decorar y para que quede más rico. No nos vamos a engañar. Y ahora vamos a emplatar. Ponemos la panceta por encima. Y esto ya está preparado. Espero que os haya gustado la receta. Os suscribáis a mi canal. Recordad que también estoy en Instagram. Y podéis seguirme para saber más recetas mías. Hasta la próxima.